Diagnostiquemos la situación general de un día de clases. Suena el despertador, te das cuenta que no terminaste aún el trabajo y recoges los libros que tienes que devolver en la biblioteca. Y bueno, vas siendo consciente que tienes que ir a las clases y continuar para conseguir tu sueño profesional. Así que sin más dilación te encaminas hacia la puerta. ¿Qué da salida a tus perspectivas de futuro? Pues al fin y al cabo somos estudiantes donde nuestro trabajo se basa en aprender. Muy poco a poco, sin muchas veces ver el camino, pero intentando en cierta manera encontrar esa motivación. Difícil reto, pero siempre manteniendo la esperanza de encontrarla. Ahora el día del examen. Letras y letras, textos a veces incomprensibles y acaba poniendo posis de colores en las cosas que crees que son importantes. En otras que crees que podrían entrar, en algo que te dijo tu amigo que entraría, en aquella imagen que no sabes si se explicó pero te suena. Y aquella otra de un tema que no llegaste ni a ver. Así que al final todo se simplifica en un tiempo que juega en nuestra contra, por una falta de organización. Y al final acaba repleta de agobios, nervios que no ayudan al proceso de aprendizaje. Dejamos la cognición atrás, así como nuestra metodología ideal de trabajo, a través del entendimiento. Y decidimos cambiar a última hora, hacia la metodología que no creemos ni apoyamos, pero que siempre sirve para el soñado aprobado, la memorización. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿podríamos enmascararlo con, por ejemplo, aplicando tecnologías de innovación, las TIC, pantallas digitales, leyendo PowerPoint, pero ¿es suficiente así? ¿Esta metodología realmente reactivaría a la planta o solamente la adornaría? Pues bien, primero tendríamos que ver cuál es el problema, dónde está el origen. Hay algo que podamos modificar, cambiar, incluso cortar. Quizás haya que pararse un momento a pensar en las ideas del alumno. Aportando los docentes un sustrato firme donde se asenten esas ideas, para que, poco a poco, trabajemos en equipo, construyendo un clima de bienestar que propicie un aprendizaje significativo. Como, por ejemplo, qué tal si el alumno tiene un papel activo, puede elaborar, crear, construir un herbario, una aplicación, un proyecto, siendo el estudiante protagonista de su aprendizaje. Así, los contenidos planos de los libros se verían en su profundidad, transformándolos de complejos a simples, siendo más palpables y manejables para todos, motivándolos hacia el descubrimiento. Aire fresco en la metodología, poniendo en contacto la teoría con la práctica, de tal forma que nuestra experiencia forme parte del propio aprendizaje, una teoría más visible y comprensible que incite al análisis. Un material didáctico renovador que suscite a preguntas, a la curiosidad, al debate interno, con el fin de conectar nuestras dos mentes, la teórica con la práctica, ligada a la experiencia. Así, conseguiremos un alumno realmente motivado y construiremos una educación realmente significativa. Comienza un nuevo día y las energías son positivas. Nos sentimos motivados al aprender, porque estamos incluidos en el proceso. Tenemos dudas y preguntas que deseamos descubrir, así que nos encaminamos hacia la puerta que da salida a nuestras ideas y perspectivas, pues al fin y al cabo, somos estudiantes que anhelamos nuestro desarrollo profesional con vistas hacia la profundidad. ¡Gracias!